Esta es la prueba Yo no te sigo el juego La más grande mentira No cubre su misterio Alma que vive el hambre De no saber sus huellas Si los fundamentales No toman beneficio De entre las bestias nace un hombre De entre estrellas Que dejan de arder De guerras que cubren de sangre Las calles Que hoy sales a recorrer Inspiraron mil cantares Inmortales rostros Que no puedes ver No Es la vida Es la vida Que viene y va Que viene y va Va girando Va girando Así la realidad No se olvida No se olvida Un segundo Un segundo Donde estás Es eterna Lo que en el alma vive Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Esta es la prueba Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Esta es la prueba Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Esta es la prueba Lo que en el alma vive Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Oh no No Mamá que vive el hambre De no saber sus huellas Si los fundamentales No toman beneficio No De las estrellas vino un hombre Siguiendo sendas Muy dentro de su ser Dejando rastros celestiales Ofrendas Cual lluvia de amanecer Oh Inspiraron mil cantares Inmortal su rostro Tú lo puedes ver Es la vida Es la vida Que viene y va Va girando Así la realidad No se olvida No se olvida No se olvida No se olvida Ni un segundo Esta es la prueba Lo que en el alma vive Nunca dejará de brillar Esta es la prueba Si esta es la prueba Esta es la prueba Esta es la prueba Esta es la prueba Gracias.